en nuestro país. Colombia cuando hablamos de integración regional, cuando hablamos de movimientos sociales en América Latina, cuando hablamos de progresismo, no está, no está en la mesa. Y ese no está en la mesa quiere decir que llevamos más de 60 años metidos en un conflicto político, social y armado en el que el pueblo colombiano ha puesto más de 200.000 desaparecidos, más de 9.500 prisioneros y prisioneras políticas, más de 6,5 millones desfrazados internos por culpa de la violencia. En este año, el 2016 y el 2017, nos han asesinado más de 300 compañeros, 300 líderes indígenas, campesinos, abrodescendientes, estudiantiles que han dejado su vida por transformar esa Colombia en una nueva Colombia. Nosotros de la Marcha Patriótica de Colombia llevamos en nuestro logo al Simón Bolívar de Trudo cabalgando a Palomo, cabalgando a Palomo sobre esta América Libre que nos dejó como tarea. Siempre decimos somos la generación de la segunda y definitiva independencia y es la tarea que Bolívar nos dejó a nosotros como colombianos y colombianas en esa tierra en la que murió, en la que murió el traicionado y en la que él inclusive ya había dicho antes de morir, son los Estados Unidos que hoy comandan esa OEA, son estos Estados Unidos los que nos condenan a la miseria y a la pobreza al resto de los pueblos del mundo y son esos Estados Unidos los que también lo mandaron a asesinar a él y son esos Estados Unidos los que nos han sumido a nosotros y nosotras en la guerra en la que estamos metidos y en la que en este momento estamos buscando salir. No puede vivir sin hacer la denuncia que el gobierno colombiano en cabeza de Juan Manuel Santos no está cumpliendo el acuerdo de paz, no está implementando lo que se comprometió en La Habana y a diferencia de la insurgencia de las FARC que se ha comprometido y ha cumplido absolutamente todo lo que firmó, el Estado colombiano no solo ha incumplido sino está dejando a los miles de excombatientes de las FARC muriéndose de hambre en los espacios territoriales. No les está llevando comida, no les está llevando asistencia médica, no les está llevando servicios básicos de salud. Así que tengo que hacer esa denuncia y además de eso, esta semana, el lunes, recibimos el peor ataque contra el proceso de paz por parte del gobierno colombiano y para que vean aún más lo evidente que es la ingerencia norteamericana en nuestro territorio, que fue la DEA quien le pide al gobierno colombiano que detenga a Jesús Sandrich, negociador de paz. Él estuvo en la delegación de paz de La Habana negociando seis años. Este acuerdo que se firmó al parecer es letra muerta para el gobierno colombiano y lo capturan por orden de la DEA para extraditarlo a los Estados Unidos, para hacer con él lo que hicieron con nuestro compañero Simón Trinidad, que lleva 14 años preso en los Estados Unidos en condiciones de aislamiento, sin poder recibir luz del sol, sin poder comunicarse con su familia, sin poder recibir ni siquiera clases de inglés para poder comunicarse con sus actores. Este es el panorama que ahora hay en Colombia y esta es precisamente la exigencia que le hacemos a esta cumbre de los pueblos. No se olviden que Colombia también hace parte de América Latina y en Colombia hay resistencia, por más de que nunca hayamos llegado al gobierno, nunca nos hayan derrotado en elecciones, nunca nos hayan, no estemos en ese momento complicado electoral en el que se encuentra el resto del continente, es porque no nos han dejado llegar, porque cada candidato que lo ha intentado lo han asesinado y estamos en ese momento. No nos dejen solos, que la paz es Colombia y es la paz del continente. Muchas gracias.